chavales bienvenidos a mi canal son las nueve y media de la mañana nos vamos a tomar un café rápido y lo vamos a ir a hacer dos o tres horitas de bici de btt estamos a jueves hace un par de días ya sabéis que hicimos la maratón de ibiza y ya mentalidad para el próximo fin de semana que vamos a hacer la mítica bike otra cosa tenéis un descuento especial en la página running wheelhouse europe vale pondré el enlace abajo con el con mi código gf de salió lo fue deportista jefe de 15 3 un 15 por ciento de descuento así que aprovecharlo sólo será por unos días así que nada tomamos el café y nos vamos va estamos con power madre mía en una subidita ya hemos llegado a un mirador guapo bien power y me he reventado pues va como nada y es que hice una vuelta y vista hace unos días días muy bonitos porque hace viento frío pero como hace calor día perfecto va a ser en bici de montaña vamos fritos y bueno y más como la de niveles con la tontería unos 500 positivos a ver nada llevamos 50 minutos y nada vamos a seguir venga menudo paisaje eh madre mía madre mía ibiza plana nos hemos tenido que parar porque menuda pasada de vistas mirad 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 caminito día de puta madre montañitas guapas pero aquí tienes que estar muy a poco real eh tío todas las subiditas y bajada eh joder bueno vamos a seguir tío si no se nos va el día va que no merece la pena solo por las vistas venía hasta aquí mirad 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 que pasada tío mirad 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 mir Vuelta a Ibiza En el cuchará, bueno por aquí es donde Era el segundo o tercer día Por aquí se subía el segundo día Era la vuelta de Ibiza Música Y se vuelve, nos acabamos de venir Y llevamos ya 1 hora y 20 casi y yo creo que es un entreno más que suave y venga, vamos a probar y yo creo que es un entrenamiento y yo creo que es un entrenamiento y yo creo que es un entrenamiento se podría decir y disfrutando muchísimo los paisajes y nada ya rumbo a admitir bike hay que intentar acumular este fin de semana viernes y domingo lo máximo en encima de la bici porque luego ya el lunes vamos para valencia y ya será solo rodar suavecito correr y hacer otras cosas mucho respeto a la prueba porque nunca ha hecho tres días de montaña y casi pero bueno al final queremos ser finish es terminar primera prueba y lo más bonito a veces es disfrutar motivarse y a ver si sobrevivimos así que nada chavales esto es todo me voy a duchar cambiarme por una lavadora que nos hemos puesto mira como nos hemos puesto mira 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 de barro mira mira no hemos puesto fino filipino así que venga chavales motivación y a chale cojones a la vida vamos